Solo un rayo del sol, cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón, pago por el show Me siento feliz porque, si no soy yo pues quién Todos caen a mi lado, el pleno lo arranqué Me siento feliz porque, yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero volcar lo que con la paz Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más Traigo un fin y después, fumo un cabo de cigarette Me pierdo en la ciudad, ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir porque, si yo no soy yo pues quién Todos caen a mi lado, los menos los arranqué Me siento feliz porque, vivo mi vida centrado Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero volcar lo que con la paz Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan, y Marte me cae bien Tantas estrellas brillan, y Marte me cae bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.